hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal yo soy olimpín pin ay dios perdón tuve que parar el vídeo porque tengo gripa y ahorita como ya es noche como que no sé como que empieza una toser bueno pues es día hoy es viernes 9 de febrero y voy a empezar a grabar mi vídeo de avances de los primeros los primeros avances del mes de febrero este bueno por razones obvias no voy a hacer este vídeo largo así que voy a empezar vale bueno aquí está mi agenda que todavía está desnudita pero ya le vamos a hacer su funda y bueno el primer día de febrero pues bueno corte tela un montón de tela para las cosas del evento de puntadas de arte y grabé dos vídeos no lo que fue el resumen de enero y también mis objetivos de febrero y después toqués love soft sabón este gráfico que fue una colaboración con la tienda de fans es este gráfico es un gráfico originales de dimensiones y bueno la última vez que ustedes lo vieron no tenía todo esto esto negro que ustedes están viendo por aquí estaba compuesto como por aquí no se tenía todo esto hasta como por aquí le hice obviamente terminé de rellenar aquí todo esto 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 todos estos estos brotecitos negros vale y después empecé también a rellenar por aquí porque como ya les he comentado este lo estoy haciendo por color entonces primero hice el 1 luego el 2 que es todo el 2 que es el 310 de dmc que es todo lo negro y luego seguía el 3 o bueno luego sigue el 3 que es como esta especie de d ya lo ven ahí no ese es el asiste el icono de de este color o lo que responde que es como una semillita en color anaranjado y el color es el 436 de dmc este cafecito es como un cafecito amarillo no muy bonito iba bien pero de repente no sé qué pasó qué me atoré se enredó y me y me chocó y lo dejé pero bueno tengo la intención de terminar todo esto y es muy poquito lo que lleva de ese color así que muy probablemente después me vaya a en este mes todavía haga el número 4 y tal bueno pues ahí ustedes pueden ver mi mi avance real al día de al día de hoy 9 de febrero bien después el día 2 de febrero seguí trabajando en editar los vídeos convertirlo subirlos y tal y también empecé a trabajar en de easy chain ya saben que es este proyecto de caroline manning y este lo vamos bordando por lo que este bueno no lo vamos bordando y que nada más este en particular solamente lo estoy bordando yo entonces lo estoy bordando así por bloques porque cada bloque citó está dedicado cada bloque citó está dedicado a nuestros compañeros del grupo que es bordarnos una y a todos ustedes también que cumplen años no entonces este fue la parte que bordamos para el mes de enero y este es el bloque que bordé para la para festejar a mis amigos que cumplen años durante el mes de febrero así que felicidades si estás de cumpleaños deseo que lo hayas pasado o con lo pases muy muy bien vale y bueno se bordan muy muy rápido estos bloque citó ya les he comentado antes es un proyecto que va a durar todo el año no sé si la música está muy alta déjenme le bajo un poquito me parece que sí estaba muy alta bueno pues éste así queda ok eso también entonces borde en de easy chain el viernes 2 el sábado 3 y después el domingo 4 borde un poquito bueno sábado y domingo también lo estuve dedicando a hacer cosas del evento aquí por aquí les voy a dejar un cintillito para la gente que que porque hay mucha gente nueva en el canal entonces si tú eres nuevo miren aquí tiene algo la mesa si tú eres nuevo en el canal y de repente este no sabes de qué estoy hablando pues es un evento para gente de punto de cruz bueno que borde en punto de cruz se va a llevar a cabo los días 9 y 10 de marzo por aquí también te dejo arribita un vídeo en donde hablo explícitamente del vídeo y si estás interesado en asistir pues todavía todavía tenemos espacio vale y todavía estamos ya estamos en la recta final de de gente que se puede inscribir pero ya no va ya no va ya no vamos a tener más días entonces lo vamos a cerrar pronto vale bueno la última vez que ustedes vieron aquí me parece que pues la última perdón es que tuve que ir a a solarme la nariz bien pues la última vez que ustedes lo vieron me parece que no tenía esto tiene por aquí algunas ramitas todas las flores me parece que son nuevas esta parte también es nuevo esto también es nuevo todo este motivo también me parece que es nuevo voy a ver si puedo dejar una foto de cómo estaba este trabajo antes de que lo tocara ahora en estos primeros días del mes de febrero y bueno que me falta algo que quisiera concluir en este mes es a terminar esta tercera hoja no como ya les he comentado este gráfico viene dividido en creo que 12 hojas y esta es la primera en esta primera parte hay tres hojas entonces quiero terminar esta tercera hoja y como se dan cuenta este motivo se repite aquí como un poquito en espejo entonces se repite este se repite este aquí y este se repite aquí en lo que es el este borde entonces creo que si lo voy a poder concluir trabajé en él el 4 de febrero que fue un domingo también el lunes aquí el lunes 5 de febrero fue festivo entonces eso me ayudó un poquito a a avanzarlo un poquito y luego pues ya no pude hacer mucho porque me tuve que poner a hacer limpieza profunda después el día 6 de febrero que ya fue un martes empecé un trabajo nuevo que no se los puedo enseñar porque es un regalito para una amiga y entonces trabajé ahí el 6 el 7 el 7 también además de que de que trabajé en este proyecto me puse a hacer otras cosas del evento a hacer unas cositas ahí también le tuve que invertir un buen rato y el 8 el día 8 el día 8 que fue ayer jueves 8 me fui a casa de mi hermana Rebe estuvimos trabajando todo el día allá haciendo cosas del evento ella me está ayudando un montón en en coser y en varias cosas que estamos haciendo juntas así que estuve allá por allá y luego regresé y terminé el bordadito que les comento que no les puedo enseñar y ayer también mientras estábamos en casa de ella llegó un tío y y bordé el 7 también bordé aquí en Flowery Courtyard este gráfico tan 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 bonito este fue de una colaboración con la tienda VIP Cosstitch y bueno este si avance un montón porque el martes trabajé un poquito en la noche yo creo y luego bueno el jueves ayer les digo que estábamos en casa de ella y llegó un tío y nos tomamos un café entonces dije mira en lo que por suerte me lo habían llevado dije en lo que estamos aquí este en la guáguara pues saco mi proyecto de este y lo avanzamos ¿qué hice? bueno pues por aquí rellené rellené varios rellené varios varios puntitos que estaban sueltos y luego también me parece ser que hice esto 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 todo esto todo esto y por aquí que hoy también lo toqué tantito estuve rellenando estos estos verdes que casi no no se van a ver a ver dónde están estos verdecitos estaba muy pegado a unos azules pero ahora mismo no los veo aquí miren este verde este verde porque incluso luego me confundía ay estoy diciendo alguna locura no sí es este verde que si se dan cuenta incluso aquí hay un azulito un circulito azul y estos verdes estaban en circulito verde y de repente me confundía no sabía si era verde o azul el el motivo pero bueno este pues este tuvo un avance bastante bastante importante bastante bueno y pues eso es este eso es lo que avancé también del día de hoy este y ya 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 eso es lo que he avanzado este como les comento pues no no quiero hacer este video más largo de lo que de lo que se merece porque pues eh no las hay cosas que que he hecho pero pues que no se las puedo compartir todavía porque ya saben que son el bordadito que hice para mi amiguita pues no se los puedo enseñar porque ella ve los videos y todavía no se lo doy entonces pues ya que lo haya recibido ella pues ya se los enseño se los enseño me grabo un pequeño clipsito y se los enseño y y lo otro todo lo que es la parte del del evento pues tampoco se les puede enseñar porque es sorpresa para la gente que va a estar acompañándonos en puntas y arte eh bueno y como tengo una gripa tremenda me voy a despedir eh ya sabes que eh agradezco muchísimo que estés aquí video tras video eh por favor todos los nuevos porque ha habido muchos eh suscriptores nuevos en estos últimos tiempos eh pues sean 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 bienvenidos este este canal es un canal en el que hablo principalmente de punto de cruz de costura de costura creativa eh me dará mucho gusto verlos aquí eh video tras video que se animen a dejar sus eh comentarios que no olviden darle dedito para arriba y que eh yo no hago dinámicas casi no hago bordas conmigo casi no hago dinámicas así hay unos videos que son hay unos eh canales que son como más eh más dinámicos no yo no hago eso me encantaría pero es que tampoco tampoco dispongo de tanto tiempo este pero bueno ustedes sientanse libres de participar aquí en el canal dejando comentarios compartiendo los videos todo 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 lo que lo que la gente eh las personas que hacemos videos siempre les estamos pidiendo porque eh nos ayudan un montón pero también ayudan mucho a la comunidad de eh de acuerdo a la temática eh del video o de los youtubers que estés siguiendo sale yo no me considero youtuber yo solamente hago videos y me gusta compartir con ustedes las cosas que hago este así que bueno pues ya eh no me entretengo más te dejo un beso muy muy grande y nos vemos muy pronto en un nuevo video adiós chao